Siguiendo las recomendaciones de seguridad, nuestra vida puede cambiar. Desde maquinaria que puede dejar de funcionar, o una torcedura que nos complique unos días el caminar. Botas debes usar y así una lesión evitar. Si cosas pesadas vas a cargar, ayuda debes solicitar. Guantes tienes que usar o un dedo te puedes cortar. Y siempre atento en la obra estar, pues una máquina te puede atropellar. Promueve el uso del equipo de protección personal y dale la importancia, conciencia y responsabilidad que requiere.